Esta semana un segundo sacerdote fue encarcelado por la policía, el padre Leonardo Urbina de Huaco, y además está siendo acusado por una presunta violación de una menor. Un caso en el que la Fiscalía y el Sistema Judicial están violando el derecho a la privacidad de la víctima al exponer información pública para inculpar al presunto victimario. Sobre el derecho a la defensa en este caso y en el del sacerdote Manuel García, que ya fue condenado. Conversamos con el exfiscal Buanerje Forno y con el abogado Yader Morazán, y esto fue lo que nos dijeron. Buanerje Yader, gracias por brindarnos esta entrevista para analizar el segundo caso de un sacerdote encarcelado que está siendo acusado por la Fiscalía. Me refiero al padre Leonardo Urbina. Pero antes de detenernos en ese caso, esta semana fue condenada a cinco años de cárcel por el supuesto delito de falso testimonio de la señora Candelaria Rivas, quien se retractó ante el juez por una supuesta agresión de que habría sido víctima de parte del padre Manuel García, quien también está condenado por la justicia porteguista. Este juicio y ese castigo contra la señora Rivas por el supuesto delito de falso testimonio, ¿tiene algún soporte jurídico, Buanerje? Evidentemente no tiene ningún sustento jurídico. La señora Candelaria tenía todo el derecho en la audiencia de anticipo de prueba de dar su versión de lo que ocurrió ahí y es la primera ocasión en la que está declarando ante un juez bajo promesa de ley. En tal sentido, la verdad jurídica, la verdad de lo que sucedió es la declaración de esta señora ante la autoridad judicial en ese anticipo de prueba. No hay ningún argumento jurídico por el que la Fiscalía pueda acusar por falso testimonio a esta señora, que se retractó y dijo lo que realmente había ocurrido, aunque ello vaya contra la narrativa oficial de la Fiscalía y del régimen. Ahora hay un nuevo caso contra el sacerdote Leonardo Urbina, que está encarcelado y acusado de una presunta violación de una niña. Ya los feligreses de Huaco defienden la inocencia del padre Urbina, dicen que detrás de esto habría una motivación política porque lo tenían fichado como alguien solidario con el movimiento azul y blanco. ¿Cuáles son los indicios de este supuesto delito, según la acusación que ha presentado la Fiscalía? Mira, es difícil dar certeza sobre el fondo de un asunto más en un delito que es de alcoba como este. Sin embargo, hay muchos antecedentes y la forma en cómo se ha procesado este caso da muchos indicios, muchos elementos para soportar este reclamo que dicen los pobladores en Huaco. Por ejemplo, antes de esta audiencia existía un antecedente entre la abuela de la niña víctima y el sacerdote, un antecedente, digamos, de una disputa y es que la señora se había comprometido a resarcir los daños o el costo de un toldo que costaba 300 dólares y había suscrito un acta de mediación de forma voluntaria donde se comprometía con el sacerdote. Días después aparecen estos señalamientos. Pero más que eso, Carlos, me llama la atención toda la publicidad y el show mediático que se ha hecho alrededor de este tema. Yo trabajé más de cinco años en un caso especializado en milicia contra la mujer y es el primer caso en que yo veo en que se expone públicamente un caso de esta magnitud cuando ha venido consenso en este tipo de temas en que se debe de resguardar el pudor, la integridad de las víctimas y cualquier tipo de datos que pueda llegar hasta que pueda llegar hasta la ofensa y la integridad de las víctimas que agrave más el problema que se está persiguiendo. Según la fiscalía, estos supuestos hechos habrían ocurrido hace varios meses. En ese acta de mediación que señala entre la abuela de la supuesta víctima y el sacerdote, ¿se menciona algún indicio, algún señalamiento, acusación de que él haya tenido alguna conducta impropia en relación a la menor? En ese acta de señalamiento solamente se hace una relación de hechos entre ambos comparecientes en los que expresa que el toldo había sido sustraído por un hijo de la señora, de la abuela. Y en ese mismo acuerdo también solamente suscriben cinco puntos. Entre el primero de ellos es que se van a respetar mutuamente, se comprometen ambos, tanto el sacerdote como la abuela. Y aparte del compromiso de resarcir económicamente el costo del toldo, hasta ahí únicamente. Ahora, la diócesis de Granada, Monerge, se pronunció en solidaridad con el señor Somarriba, dice que se declaran en oración, pero no dicen nada sobre la naturaleza de este proceso legal. En este caso, ¿hay alguna garantía de que se pueda llevar a cabo un juicio de acuerdo a derecho? Definitivamente, desde los primeros procesos que se han dado desde el 2018, en el marco del contexto de la crisis sociopolítica, no hay garantía de ninguna naturaleza de que se pueda respetar las reglas del debido proceso para el sacerdote acusado por el caso de Huaco. Va a ser simplemente una repetición o reedición de los anteriores procesos y particularmente el proceso que se dio contra el sacerdote de Nandaime, en el que no se le dio garantía, se condenó a pesar de que no había cometido ningún hecho delictivo, se condenó a pesar de que una víctima o supuesta víctima dijo que los hechos no ocurrieron, como lo narró la Fiscalía. Si de la víspera sacamos el día, definitivamente no hay ninguna garantía de seguridad jurídica para los procesos penales, particularmente contra este sacerdote ahora. Y a ver, ¿quién defiende al sacerdote en este proceso judicial? ¿Tiene un abogado defensor? ¿Tiene derecho a la defensa? Actualmente, en la primera audiencia del sacerdote Urbina, se presentó o le asignaron un abogado defensor de la Defensoría Pública, que este pues, como en todos los procesos, solamente han llegado a ser una apariencia de defensa porque no hacen ningún tipo de oposición técnica, jurídica, dentro del proceso y únicamente solo sirven para convalidar una actuación que a claras luces está siendo totalmente ilegal, ya que no se le dio la oportunidad al sacerdote de poder presentar un abogado de su confianza. ¿Y quiénes son los testigos que ha presentado la fiscalía que supuestamente vendrían a corroborar este supuesto delito? Según los pobladores, los testigos son personas afines al partido de gobierno, pero llama la atención que en la primera audiencia se presentó la abuela sentada junto con un oficial de policía y junto con los testigos, cuando eso no es usual que se realicen este tipo de audiencias, ya que la primera audiencia solo es una audiencia informativa, donde se le pone en conocimiento al acusado los hechos que se le están imputando y donde también se le debería de garantizar el derecho a la defensa, sin embargo, pues miramos un show mediático acompañado de testigos cuando en esta primera audiencia no tiene ninguna naturaleza, ninguna razón de que se presenten estos testigos. Entonces, estos son elementos muy importantes que no pueden pasar desapercibidos. Bueno, ¿hay algún antecedente de un sacerdote que haya sido llevado a un tribunal de justicia bajo una acusación tan grave como esta? ¿Qué alternativa tiene la diócesis de Granada? En general, los obispos dicen que no avalan este tipo de prácticas si acaso se hubiese llevado a cabo, pero ¿cómo se puede dirimir esto en este contexto de la justicia? Yo recuerdo que hubo un contexto de un sacerdote acusado por un delito de orden sexual, fue allá por el año 2012-2014, en la costa Caribe Sur, fue un sacerdote, creo yo, del Tortuguero, si mal no recuerdo. En ese caso, el proceso judicial salió favorable para este sacerdote acusado. El contexto en esa época es totalmente distinto al actual y evidentemente a la diócesis lo único que le queda es estar supervisando, vigilando y denunciando las violaciones al debido proceso que se van a dar. No tiene la diócesis una capacidad de incidencia real y lo más que podría hacer es garantizar algún tipo de asistencia legal para que se le respeten las garantías al sacerdote Urbina, aunque como dije anteriormente, no hay garantías de que ello suceda y es casi seguro que vayamos a tener un fallo de culpabilidad en este caso y es probable que se repitan algunas pruebas como anteriormente se han dado, que sea el anticipo de pruebas en aras de garantizar un fallo de culpabilidad y con el previo mensaje de Candelaria de que si se retractan de la versión oficial, también estas personas que rolan como víctimas pueden eventualmente ser acusados y condenados. Si el padre prácticamente ya está condenado desde la manera en que se inicia este proceso, ¿qué requisitos mínimos deberían demandarse para que al menos se lleve a cabo un juicio apegado a derecho? Bueno, partiendo porque tenga la presencia de un abogado de su total confianza dentro del proceso, el problema de este tipo de delitos o de señalamiento es que como es un delito que va en contra de la integridad sexual, ni siquiera se pueden hacer revaloraciones sobre la víctima, ni siquiera se pueden hacer unas segundas peritaciones o ampliaciones, muy difícilmente también se pueden proporcionar testigos porque son delitos de alcoba, es decir, delitos que se realizan en espacios muy íntimos en los que la declaración de la víctima tiene un gran peso y alrededor de esta para sustentarla las peritaciones que haga un médico legal o que haga una trabajadora social o psicóloga. Sin embargo, ya sabemos que el Instituto de Medicina Legal es totalmente controlado por el régimen y entonces las posibilidades que le queda al sacerdote para contradecir el fondo de este asunto son muy mínimas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.